... Muy buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, jueves 21 de octubre, comenzamos con estos titulares. Visita de Miguel Ángel Rodríguez, delegado provincial de Regeneración Administración Local, a las obras de Los Viveros en Bornos. Visita a las obras de adaptación de acerados a personas con movilidad reducida en Arcos de la Frontera. Mejoras en la Casa de la Juventud en Arcos de la Frontera. Hoy ha visitado las obras de Los Viveros en Bornos el delegado provincial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Rodríguez. Administración local de la Junta de Andalucía, Miguel Rodríguez, al cual le queremos agradecer la disponibilidad y la visita. A la segunda fase de la construcción de una nave industrial en el Coto de Bornos, en la segunda fase que se hace con los fondos del empleo estable del Profea, el antiguo PER, que tiene un presupuesto de aproximadamente 170.000 euros y esperamos que en el próximo año, ya en el próximo Profea, que terminar esta nave que estará a disposición de empresas y emprendedores que quieran implementar en el Coto de Bornos proyectos empresariales que generen empleo, ya que es una de las prioridades de este equipo de gobierno y también de la Junta de Andalucía. Y a estos fondos, los fondos Profea, el antiguo PER, son fundamentales para los municipios para poder crear infraestructura y poder acentrar a la población en el territorio. Y como siempre digo, quiero agradecer tanto a los técnicos, aparejadores, encargados, oficiales y peones que han estado trabajando porque, de esta manera, gracias a la inversión que se hace con estos fondos, pues conseguimos desarrollar nuestros pueblos y dinamizarlos en Bornos. Y en Coto, bueno, tenemos una buena experiencia con la aplicación de estos fondos. Ya hace unos años inauguramos la Plaza de Abasto, el Museo del Carnaval y, bueno, y ahora estas dos fases de esta nave industrial, que esperemos que el año que viene, por fin, pues esté ya a disposición de los emprendedores del municipio para que puedan generar empleo. Así que, delegados, muchísimas gracias por la visita y, bueno, y animaros que sigáis invirtiendo desde la Junta de Andalucía en los fondos Profea, porque son fundamentales para el medio rural. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en esta convocatoria. Y, por supuesto, agradecer las siempre amables palabras de alcalde de este municipio de Bornos. En este caso lo encontramos en la localidad del Coto, con Hugo Palomares, amigo y compañero de trabajo con nuestra Administración. Y hoy venimos a ratificar, pues, el sentido, como él mismo decía, de estos planes, del Plan Pefea, el Plan de Fomento de Empleo Agrario. Y más si cabe, pues, en una obra como la que tenemos justo aquí detrás, estamos hablando de empleo estable y, al fin y al cabo, pues, un vivero de empresa, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos poner, materializar, ¿no?, para que tenga sentido este tipo de subvenciones. Es fundamental, como decía el alcalde, ya no solo para crear infraestructuras, sino también para fijar la población al territorio. Nos preocupa muchísimo la despoblación de nuestros municipios y entendemos que planes como este son fundamentales para que la gente pueda tener trabajo, por un lado, y también para que no tengan, pues, que desplazarse o abandonar los pueblos por falta de recursos. En este caso, la Junta de Andalucía, como institución cofinanciadora de los planes Pefea, pues, aportamos, creo que en esta fase, en total, unos 40.000 euros que van a ayudar, pues, a la compra de los materiales para construir esta nave industrial, que, como decíamos antes, pues, va a ser un vivero de empresas que va a dar oportunidad a gente emprendedora o a empresarios ya consolidados del Coto de Bornos o de Bornos para crear, pues, tejido económico, para crear empleo y para que puedan tener oportunidades en su municipio. Siempre hablamos de la falta de oportunidades. Yo creo que esto es un acierto, este tipo de inversiones, de infraestructuras, a la hora de aprovechar los planes de empleo. Está muy bien el arreglo de calles, está muy bien, pues, bueno, la mejora de infraestructura de cualquier tipo, pero yo creo que esto es lo que cobra sentido realmente cuando hablamos de una infraestructura de este tipo. Esto no queda aquí. También hemos puesto en marcha unas subvenciones de un plan estacional para cuando los municipios tienen mayor número de población en ciertos momentos del año y, en este caso, pues, Bornos ha sido beneficiaria con 11.500 euros por parte de esta consejería, de Administración Local, la consejería que lidera el vicepresidente Juan Marín, y que va a ayudar, pues, a sufragar esos gastos extras que suponen, pues, unos momentos en los que tienen mayor población los municipios. Decía antes que el PFEA es fundamental y, en ese sentido, este año hemos aumentado un 10% la contribución, tanto el Gobierno Central como la Junta como Diputación, pero nosotros creemos que tiene que ir más allá. Le hemos solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que aumente un 15%, en esta ocasión no ha podido ser, pero le pedimos y le solicitamos que en el 22 y en el 23 podamos aumentar todas las Administraciones un 15% progresivamente las asignaciones al PFEA, porque al final estamos hablando de ayudar a los municipios y ayudar a la gente que vive en los pueblos. También hemos subido la patrica después de nueve años congeladas. Yo creo que también es una buena noticia de cara al municipalismo. El municipalismo, al final, se ayuda ayudando a los ayuntamientos a que tengan oportunidad, de que tengan recursos. Todos conocemos la dificultad de financiación que tienen los ayuntamientos y de ahí el resto de Administraciones. Tenemos que poner todo de nuestra parte para que puedan cubrir estos recursos. En ese sentido, yo creo que también son buenas noticias para los ayuntamientos esta subida de la patrica. Y también hemos puesto en marcha otra herramienta más, otra ayuda más, para aquellos municipios que tengan deudas con la Junta de Andalucía. Le vamos a permitir que puedan fraccionar y que puedan aplazar esta deuda para que puedan acceder a los fondos Next Generation. Entendemos que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Es un tren en el que nos tenemos que montar todos los municipios que podamos y la Junta de Andalucía no va a ser un problema para que nos podamos subir a ese tren. Por lo tanto, hemos puesto esta ayuda para que todos aquellos municipios, como decía antes, que tengan deudas con la Junta de Andalucía, pues tengan la oportunidad de fraccionar y de aplazar para que de esta forma puedan acceder a estos fondos. Y en último lugar, también me gustaría, alcalde, anunciaros otra herramienta que estamos poniendo en marcha desde esta consejería, y es la herramienta CEPAL, que es una herramienta que va a permitir, es un catálogo electrónico que va a permitir que los ciudadanos puedan llevar a cabo hasta 600 trámites administrativos sin tener que pasar por el ayuntamiento, desde solicitar una licencia de apertura, un empadronamiento, una licencia de obra, en definitiva, pues trámites elementales y básicos que se llevan a cabo en un ayuntamiento y que de esta forma vamos a intentar ahorrar papel, que yo creo que es muy importante de cara a la ecología, y también, por supuesto, en la hora de agilizar todos los trámites, tenemos a las unidades administrativas, a todas las administraciones saturadas de trabajo, yo creo que esto es una forma digital de ayudar a que esto no ocurra. Yo creo que esta es la forma de trabajar entre todas las instituciones, el Plan Perfea es un ejemplo de lealtad institucional y de trabajo conjunto de todas las instituciones, y de ahí, pues, alcalde, siempre la mano tendida, como bien sabe, a mí es un gusto poder echarlo bien el municipio de Borno, un municipio de más vecinos y amigos en el caso de este delegado, y tenemos que seguir trabajando para que todos los vecinos y vecinas de Borno, y en este caso del Coto donde nos encontramos, tengan las mejores facilidades con obras como esta, por las cuales te felicito nuevamente, que entiendo que son fundamentales, como decía, para fijar la población en el territorio, crear empleo y mejorar económicamente todos aquellos municipios en los que se están beneficiando de estas ayudas. Hoy el equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha estado en las obras de la avenida Miguel Mancheño. La convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy visitando las obras que estamos acometiendo en la avenida Miguel Mancheño. Como bien hemos comentado en ocasiones anteriores, desde la Delegación de Infraestructuras siempre hemos intentado acometer aquellas pequeñas obras que al final son grandes soluciones para nuestros vecinos. En el día de hoy, como bien digo, estamos dando a conocer la programación de trabajo que estamos cometiendo en esta avenida, eliminando barreras arquitectónicas y creando un espacio más accesible para todos nuestros vecinos. Estamos, como bien digo, adaptando todos los pasos peatones, tras un estudio que se hizo pormenorizado de aquellos pasos peatones que ocasionaban problemas para nuestros vecinos y que también eran un peligro para el tráfico, ya que se están también cambiando ubicaciones de pasos peatones tras el informe de la policía donde nos decía que eran más adecuados esos cambios, pues desde la Delegación de Infraestructuras estamos haciendo una programación de trabajo, como bien digo, integral en toda la avenida con la intención de crear un espacio más seguro para nuestros vecinos. No solo se están adaptando, como bien digo, los pasos peatones, sino que también en todo el pavimentado y el acerado y la calzada se están haciendo labores de mantenimiento para crear un espacio seguro. En definitiva, desde la Delegación de Infraestructuras llevamos una programación a dudas de trabajo que no implica solo la vía pública y las calles de nuestros barrios, sino que también, como vimos en el día de ayer, las instalaciones municipales y los propios centros educativos que en las próximas semanas daremos a conocer toda la programación de trabajo que desde el área se está llevando a cabo. Bueno, estamos llevando obras para facilitar la vida de los vecinos y vecinas de Arco, para dar mayor facilidad, para transmitir seguridad a los peatones y, en definitiva, para facilitar a las personas con reducción de movilidad el acceso por las calles de Arco, rebajes de peatones, eliminación de barreras arquitectónicas, etcétera, etcétera. Lo estamos haciendo por zonas de Arco, estamos actualizando estas obras para reformarlas en caso necesario para que esa accesibilidad sea más segura y más fácil para todos y para todas. Hemos empezado por la avenida Miguel Manseño y vamos a continuar por las sucesivas calles de Arco que lo necesiten. Y de eso se trata, ¿no?, de seguir trabajando, de seguir haciendo e intentar hacer el bien para todos y para todas en nuestra localidad. Es una obligación y, al mismo tiempo, es una prioridad de este equipo de gobierno, pues, atender las sugerencias, las quejas de las personas para hacer la vida más fácil. Somos atentos, somos dialogantes, somos cercanos en todos estos sentidos, por supuesto, y esto es claro ejemplo de lo que hacemos escuchando a la gente. Y, bueno, es nuestra obligación, lo seguiremos haciendo, por supuesto. Estamos actuando en todos los órdenes que podemos, con las circunstancias que tenemos, haciendo lo posible para mejorar la infraestructura de Arco de la Frontera, para mejorar la facilidad en el tránsito de nuestra localidad. Es cierto que se están haciendo muchas obras al mismo tiempo y que dan, pues, ciertas molestias, que traen ciertas molestias, ciertas quejas en este sentido, pero que, en definitiva, el objetivo que perseguimos es crear las mejores infraestructuras posibles para que Arco tenga las mejores calles posibles también. Facilidad, seguridad para todos y para todas, teniendo unas calles en condiciones. Lo estamos intentando poquito a poco. Es verdad que tenemos muchísimos problemas que resolver día a día para avanzar, pero, bueno, para eso estamos, para desbloquear estos problemas y dar soluciones a todo lo que necesitan los vecinos y vecinas de Arco. Hemos estado, como cada semana, con la rueda de prensa del Partido Popular en Arco de la Frontera. Nos habla su representante y presidente, Domingo González. Estamos hoy aquí en la calle, curiosamente llamada Ministro Pedro Moreno. Sí, Ministro Pedro Moreno. Ministro que fue en la Primera República Española de Justicia y de Gracias. No estamos hablando de cualquier cargo y que, además, fue alcalde de Arco de la Frontera. Pues, si hoy en día este señor levantara la cabeza, se sorprendería de cómo su homónimo, el alcalde actual, tiene esta calle totalmente olvidada. Hoy reclamamos desde el Grupo Municipal Popular un plan de actuación serio y real, sin mentira y sin engaño, que es la tónica habitual de este equipo de gobierno socialista de mano de su alcalde Isidoro Gambín, un plan de actuación por derecho para el arreglo de esta calle, en la que recientemente una persona mayor se ha caído porque esto está prácticamente, por no decir imposible, de transitar. Estamos viendo boquete, estamos viendo mierda, estamos viendo suciedades y escombros que no se recogen por parte del Ayuntamiento. Estamos viendo las dificultades que tiene la gente para transitar por aquí. Esto es una calle pública, esto es municipal. Las competencias las tiene el Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Y usted, señor Gambín, esto, lo que todo el mundo conocemos como el cerro, es de Arco. A usted parece que la barriada de La Paz, a usted que tanto le gusta la barriada de La Paz, parece que está ahí de la marquesina del autobús, para allá, para los pisos, pero que esto también es municipal. Y aquí, los vecinos que viven aquí, pagan los impuestos, igual que pagan los impuestos los vecinos de Santiscal, igual que pagan los impuestos los vecinos de Las Canteras, igual que pagan los impuestos los vecinos del Barrio Bajo, igual que pagan los impuestos todos los vecinos de Arco de la Frontera. Y es de justicia que el Ayuntamiento actúe urgentemente en esta calle. Hemos visto como se han llevado a cabo otras actuaciones en calles que ni mucho menos se parecían a estas y se han arreglado. Yo invitaría a los vecinos de Arco de la Frontera a que se dieran un paseíto por esta calle. Una calle muy transitada por mucha gente. Y aquí atrás un supermercado, hay el acceso a un kiosco muy conocido aquí cercano, por aquí pasan niños, por aquí pasan mayores. Y está totalmente olvidada de manos del equipo de gobierno socialista, de manos del señor Gambín. Esta es la realidad. Humedades, suciedad, boquetes, una calle que representa a un ministro, a un personaje ilustre de Arco de la Frontera y que para nada representa lo que los vecinos de esta calle se merecen. Desde aquí también queremos hacer partícipe al equipo de gobierno socialista para que haga un estudio de este inmueble, de este edificio que está aquí, que busque la titularidad y que por defecto el Ayuntamiento encargue ese estudio porque, como bien dicen los vecinos, el día menos pensado, esperemos que no haya que lamentar víctimas, pero el día menos pensado esto se cae y se vuelca. Lo estamos viendo y ahora después pediré a la prensa y por supuesto a los medios de comunicación que puedan grabar unos recursos para que todos los vecinos de Arco de la Frontera vean la calle y vean la inclinación que está tomando cada vez más y mayor este edificio, este inmueble. Por tanto, pedimos al Ayuntamiento que aunque no sea propiedad municipal que inicie los trámites para que un arquitecto, un equipo redactor de seguridad pueda estudiar en qué situación se encuentra este inmueble para que no tengamos que lamentar el día de mañana ningún tipo de víctima, ningún tipo de desastre en esta calle. Esto mismo que estamos viendo aquí, ayer lo vimos en la Sierpe. Ayer estuvimos con los vecinos de la Sierpe y nos decía que hace más de siete años que están esperando un parque biosaludable para los mayores, que hace más de siete años promesas del señor Gambín dicho por los vecinos que están esperando un parque infantil, que hace más de siete años que están peleando para que los contenedores lo puedan mover de sitio de la entrada y que eso no sea un peligro para los coches que entran y salen de esta barriada. Más de siete años insistiendo además en un tramo que no son ni de 300 metros para colocar tres farolas. Señor Gambín, estamos cansados, los vecinos de Arco estamos cansados ya de sus mentiras, estamos cansados de sus falsas promesas. Usted cada vez está pareciendo más al presidente del gobierno, al del no, es no, no es no, no vamos a pactar con los terroristas, no vamos a subir la luz, no vamos a subir el gas, no habrá puertas giratorias, es un clon, usted es un clon del señor Pedro Sánchez, un clon, que yo lo miro, lo veo uno en la tele, veo al otro y digo exactamente igual, a ver quién miente más de los dos, sea usted un alcalde de calle, baje usted a la realidad, esté con los vecinos y ayude a los vecinos que ese es su trabajo, no es de llorar y lamentarse que es lo que hace todos los días y culpar al gobierno del Partido Popular y de AIPRO. El delegado de Infraestructura Diego Carrera en Arcos de la Frontera ha estado en las obras del Parque Portichuelo. Pues visitando las obras que se están llevando a cabo en el Parque del Vial San Juan Bautista de las Halles, obras que se están acometiendo una vez que como ya hemos dicho con anterioridad se realizó un informe de necesidad donde manifestaba todas las necesidades que nuestros parques infantiles y nuestras zonas verdes tienen, por ello desde la delegación del Área de Desarrollo Sostenible pues se vio bien en acometer los trabajos que estamos realizando desde la semana pasada en este parque. Los trabajos como bien digo van dentro de la programación del área y consiste básicamente en crear una zona de protección sobre todo para los usuarios ya que habían manifestado muchos padres que venían al parque que tenían la cercanía de la carretera y que era un peligro para los menores. Por ello hemos visto bien crear ese cordón de seguridad como bien digo delimitando delimitando el parque infantil también se van a cometer tareas de adesentamiento dentro del propio parque infantil reponiendo losas de cauchos que están en mal estado y reafirmando el firme para crear un espacio seguro para todos nuestros menores. También quisiera pedir disculpas a la ciudadanía ya que estamos viendo que en estos días atrás está habiendo un poco de problemas con respecto a la atención de las zonas verdes y los parques y jardines. Quería decir que el servicio que se adjudicó ya en el año 2015 a la empresa FCC que debido al imperativo legal porque ya no quedaba más tutía que el ayuntamiento pues accediera a la petición debido a que las cuentas de 2015 a 2021 han mejorado y han provocado que el servicio que estaba adjudicado lícitamente para ellos pues pudieran desempeñarlo pues debido a problemas de reestructuración que la empresa está llevando de reestructuración como bien digo de todos los recursos humanos de la propia empresa pues que están acometiendo que las tareas que se están llevando a cabo en los parques y jardines pues que se estén ralentizando el día a día y que estemos viendo la situación como he comentado que presenta un poco de abandono desde aquí quisiera trasladar como bien he comentado las disculpas por parte del equipo de gobierno y que tanto la empresa como el ayuntamiento están trabajando para poder dar soluciones. El representante de Ciudadanos en Arcos de la Frontera Iságil ha dado su rueda de prensa semanal. Hoy queremos hablar de un problema que parece que no existe que se habla poco de él pero que afecta a los que hay a la ciudadanía día a día y este problema en concreto es el estado en el que se encuentran nuestros parques y jardines en concreto bueno los parques y jardines general y también como no puede ser de otra forma los parques infantiles problemas de suciedad tanto interna como externa de roturas de los suelos de caucho ausencia de bancos en un parque con lo cual le quita la utilidad completamente al parque porque no se entiende un espacio de esparcimiento de recreo que no haya sitio para sentarse y disfrutarlo zonas jardinadas que son inexistentes o directamente mal cuidadas el mantenimiento de los parques de los jardines es muy deficiente en la ciudad de Alco de la Frontera quiero poner también en el problema de la accesibilidad a los parques y jardines todavía hay parques que teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios son niños y personas adultas y ancianos también evidentemente todavía hay parques que presentan problemas de accesibilidad hace tiempo que venimos reivindicando que hay que eliminar las barreras arquitectónicas en la ciudad en la medida de lo posible pero es que estos espacios también son vitales y tienen que permitir el disfrute de todas las personas que forma parte de nuestra sociedad de nuestra ciudad tanto niños con movilidad reducida ancianos con dificultades todos tienen el mismo derecho a disfrutar de los usos de los parques las mejoras que se realizan en los parques los arreglos que se realizan a nuestro punto de vista se hacen de forma errática y estos parques estos espacios nos requieren una actuación continuada espaciada en el tiempo y a lo largo de todo el año y me gustaría poner hoy tres ejemplos que no son los únicos pero sí me parece muy significativo por el estado en que se encuentran de este tipo de parques el primero de los parques es por ejemplo el parque del Portichuelo el que está más pegado al colegio de la Zalle que el que está arriba en la barriada del Portichuelo en la zona nueva está prácticamente igual ese parque y lo digo porque me coge muy cerquita ha sufrido desperfectos continuos la única vez que yo lo he visto con las zonas arañadas cuidadas fue cuando se inauguró y a partir de ahí jamás jamás ha tenido una zona arañada en condiciones de vez en cuando se va allí se arregla una zona o cuando sale un plan de empleo se ponen allí cinco criaturitas a barrer todo lo que pueden barrer y más pero de buena primera se paran las actuaciones y no se vuelve a actuar ¿qué es lo que pasa? pues aquello está como un auténtico areal allí hay zonas donde están hay zonas de césped que además están mal cuidadas porque si dijéramos están de una forma bonita están lustrosas están armoniosas están visiblemente bien pues bueno pues tiene un pase pero es que además están mal cortadas tienen falta de mantenimiento y otra zona que directamente es que no existe no existe la zona arañada pues no contar con los desperfectos que se producen continuamente porque es un parque muy usado un parque con mucha afluencia de público y necesita como digo unas mejoras constantes como digo el mantenimiento debe ser recurrente y espaciado en el tiempo más programado otro caso que ya es sangrante creo que es sangrante es el tema de la verbena la verbena hace muchísimos años también que está en un estado lamentable tanto estructuralmente como con las zonas alienadas también la falta de mantenimiento que venimos diciendo pero es que el suelo del piso de la zona de la verbena está completamente roto pero no de ahora sino desde hace mucho tiempo y no se hace lo más mínimo sobre el parque de la verbena está completamente abandonado es una falta de sensibilidad manifiesta creo yo hacia los usuarios del parque de la verbena el delegado de juventud Diego Zambrano en arcos de la frontera nos ha hablado sobre las mejoras de la casa de la juventud nos encontramos hoy aquí para para transmitir a nuestros ciudadanos a la población transmitir un poco la gestión el trabajo que se está realizando enfocado hacia los más jóvenes a los jóvenes de nuestra localidad desde la delegación de juventud trabajo transversal en colaboración con otras con otras delegaciones a día de hoy o sea como previamente hemos informado días anteriores se están haciendo trabajos de reparación de mejoras en instalaciones para los jóvenes en el skate park hace unos meses también se realizaron trabajos de mejora en la casa de la juventud se adecuaron se mejoraron las salas de ensayo para los para músicos y demás que tenemos en la calle Picasso en el día de hoy y en colaboración con la delegación de con la delegación de infraestructura se están realizando trabajos de asentamiento en la fachada en el exterior eliminando problemas de humedades mejorando el aspecto externo de nuestras instalaciones como decimos esto es fruto de un trabajo que requiere de una programación de una coordinación entre distintas áreas requiere un tiempo de trabajo pese a que recibimos comentarios de dejadez y de que trabajamos a impulso son comentarios malintencionados que bueno desde aquí confirmo que son fruto de una programación de un trabajo continuo una preocupación constante en contacto siempre con los jóvenes nos trasladan sus inquietudes y en esa línea vamos dando respuestas poco a poco a lo que nos trasladan como digo aprovecho también la oportunidad para trasladar los nuevos horarios de apertura de la Casa de la Juventud que una vez retomada la actividad con el nuevo curso y demás y como estamos saliendo un poco de la crisis sanitaria que estamos padeciendo a día de hoy tenemos las instalaciones de la Casa de la Juventud tienen la apertura de lunes a jueves desde las 8 de la mañana en horario continuado hasta las 9 de la noche los viernes de 8 a 10 de la noche y fines de semana sábados y domingos el horario de apertura lo tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía ¿vale? para todo aquello que necesiten en fin los locales de ensayo uso de las instalaciones excepcionales que tenemos con datos con red wifi biblioteca en fin para todo aquello que requiera aprovecho del mismo modo para comunicar también que este año volveremos seguiremos perdón seguiremos contando con el evento que ilusiona a tantos jóvenes la Pestiño Party se realizará los días 27, 28 y 29 recuerdo que el pasado año en plena pandemia tuvimos que reinventarnos un poco y fue una una fiesta una Pestiño Party virtual este año habrá un nuevo formato no será presencial como años anteriores tampoco será virtual simplemente tendrá un horario un horario controlado el aforo también controlado la afluencia de público pero podremos disfrutar bastante similar al formato del que estábamos acostumbrados anteriormente ya está publicado el cartel el certamen de bar merchandising perdón para el concurso de carteles para que todo aquello interesado diseñadores jóvenes o mayores presenten sus propuestas vale estamos en la calle y comunicar ya un poco de paso el inicio de las actividades formativas que se realizan con las que ya se han realizado tres cursos de formación el próximo lunes empieza el curso de educación ambiental que contará con 15 alumnos y el martes los talleres de preparación para las pruebas libres de ESO y grado medio bueno simplemente hacerlo llegar a nuestra población todos estos datos y a nuestros jóvenes y trasladarles que seguimos aquí y estamos atentos a las demandas y a sus inquietudes y ahora nos vamos hasta el tiempo gracias a la agencia estatal de meteorología que tal como están bajan las temperaturas en prácticamente todo el país durante esta jornada precipitaciones en la zona norte y también la llegada de aire más frío en capas en medias nos anuncia un descenso de las temperaturas en gran parte del país en las próximas 48 horas descenderán tanto las temperaturas máximas y también las mínimas vemos precisamente como comenzaba la jornada con nubosidad abundante en la mitad norte de la península con algunas precipitaciones y cielos casi despejados en el sur del país en cuanto a lo que va a ocurrir esta tarde persistirán esas precipitaciones en la zona norte bajará la cota de nieve eso sí a los 2000 metros a últimas horas en la zona de los Pirineos y fuerte viento tanto en Asturias en Cantabria y también en Euskadi en cuanto a las temperaturas un descenso prácticamente generalizado como anunciábamos de forma notable en el interior de la mitad norte con ese contraste térmico sin superar por ejemplo los 15 grados centígrados en Burgos alcanzaremos eso sí los 30 grados ambiente cálido en Córdoba durante el viernes se irá imponiendo el viento de componente noreste dejándonos mayor inestabilidad en la zona del Mediterráneo que se traducirá precisamente con chubascos localmente fuertes intensos en el sur de la comunidad valenciana también en Murcia en el archipiélago balear con avisos amarillos y naranjas precisamente con acumulaciones que pueden superar en estas zonas los 20 o 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora también con fuerte viento con mala mar con olas que pueden rebasar los 2 o 3 metros de altura en el mapa de símbolos observamos también como contaremos con nubosidad compacta en el Cantábrico en la zona de los Pirineos a primeras horas con precipitaciones débiles y fuerte viento en el Valle del Ebro en el Ampurdán y también en las Islas Canarias con precipitaciones débiles durante la tarde esos chubascos tormentosos tenderán ya a perder intensidad en la zona de Levante también en las Islas Baleares y bajará la cota de nieve a los 1.400 metros en la zona de los Pirineos en cuanto a las temperaturas durante el viernes seguiremos hablando de un descenso térmico prácticamente generalizado sobre todo de forma notable en el sureste peninsular sin superar por ejemplo los 20 grados centígrados en Albacete descenderán también las mínimas sin rebasar los 4 grados en León también en Burgos con heladas locales en zonas altas que serán sobre todo más intensas durante la madrugada del sábado más información en nuestra página web y hasta aquí el informativo del día de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana como siempre aquí en Canal Sierra de Cádiz les dejamos con unas imágenes del volcán de La Palma de la ciudad de Cádiz 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 de Cádiz en Cádiz la ciudad de Cádiz de la ciudad de Cádiz de Cádiz de Cádiz La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.